Besar de mi cariño como cuando yo era un niño amada Madrecita de mi corazón Que Dios te arque así en sus brazos de amor Madrecita de mi corazón Que afortunado soy por hacerme el favor De ser mi madrecita Los tiempos que Dios te hará Serán para ti dulce madrecita Madrecita de mi corazón Perdóname si alguna vez no te hice caso Perdóname Los triunfos que Dios te hará Serán para ti dulce madrecita Madrecita de mi corazón Madrecita de mi corazón Si tu amor un día perdiera Yo no sé lo que yo haría Solo Dios me aliviaría Él será mi compañía Amada Dios Tú sabes que la quiero Y vivir sin ella no quiero Madrecita de mi amor Madrecita de mi corazón Una flor de marcarita Que Dios te arque así En sus brazos te honoran toda la vida Los triunfos de dulce reales serán por aquí Dulce madrecita Madrecita de mi corazón Qué afortunado soy por hacerte el favor Y de ser mi madrecita Los triunfos de dulce reales serán por aquí Dulce madrecita Que Dios te arruiné así Que Dios te abrace así Que Dios te arruiné así En sus brazos te amo toda la vida Que Dios te arruiné así Dulce madrecita Que Dios te arruiné así Que Dios te arruiné así Que Dios te arruiné así En sus brazos te amo toda la vida Dulce madrecita